Mi nombre es María Laura Ávalo, soy remera de la selección argentina. Soy hincha y simpatizante de Tigre. Mi novio es de acá de San Fernando, es fanático de Tigre y le gusta mucho. Me fue pasando su pasión por el fútbol. Y con él fui por primera vez a ver un partido de fútbol que no había ido nunca y la verdad que me encantó. Mi novio casi me mata porque quería ir con un vestido, digamos. Yo cuando no remo me gusta vestirme linda de mujer. Y dice, ¿con eso vas a ir? Me dijo, a la cancha. La verdad que la pasión que genera la entendí cuando fui a la cancha. Me acuerdo de los papelitos, de la gente, era como todo un escenario increíble, una fiesta. El fútbol es el deporte nacional por excelencia y Tigre representa la esencia de los hinchas. Vos vas caminando por las calles de Tigre y te encontrás sí o sí con gente con la remera. Y la verdad que eso me encanta y me enorgullece.